¿Cuál es el film? Gente, hay nuevo vlog Vamos a Sangayán con este caldo ¿Cuál es tu primero? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Si lo voy a pasarme, te dije Just lack of communication Said we all just gotta get along by Barca que llenar de nesha Gracias tío, ¿por qué no te ayudó? Tío! Se comen la misma que los perros ¡Hala que frío! ¿Cuándo te la ha costado? ¿Se ha costado ahí? ¡Este vino, hace la selva! ¡Oy mira la selva! ¡Uuuh! Está bonita, está bonita, voy a poner huecas, eso ya está vlogando. Oh, 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 oh. Lucy's undefined, she's got a mouth to hear. Am I under dry, am I in between? Lucy's undefined, she's got a mouth to hear. Am I under dry, am I in between? Show me love. You've got your hand on the button now. Sure enough, you've got your hand on the button now. Ooh, 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 ooh Or do you see sounds you're clown? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!